La carne, el pescado, las legumbres y podríamos seguir un montón. El pescado, que antes por ejemplo me gastaba 40 y ahora son 50, son 10 euros más de lo mismo. Yo que sé, la verdura también se ha puesto cara, porque un kilo de alcachofa 3,80 es una barbaridad. Administrarte muy bien y así mismo es mucho dinero. Las verduras, las verduras deberían siempre ser baratas, porque bueno, creo yo no, es lo que pienso. Y alguna que otra carne también, porque el menú completo vamos. Básico, leche, pan, azúcar, las cosas de cada día. Pan, del pescado, de la verdura, de los huevos y esto es lo básico. Es muy difícil hacer lo que van a hacer en Francia, que además no va a dar resultado ninguno. Porque esos son los mayoristas y entonces ellos pondrán los precios que consideren lo que van a hacer es perder dinero. Eso está claro. El pan, los huevos, la leche, los quesos, las cosas cotidianas de cada día, las verduras, las frutas.